¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, felices fiestas. La temporada pasada costaba encontrar razones para jugar el juego. No para todos, no quiero ser tan dramático, pero fue la peor para una gran mayoría, para la mayoría. Fue duro. En cualquier caso, igual que destacamos lo malo, hay que destacar lo bueno. Y esta semana en particular ha estado increíble. El reset de esta semana ha sido de los mejores en todo el año hablando de la temporada. Vale, no de reina bruja o de mazmorras y demás. Y de hecho, la misión exótica que ha venido con esta temporada, escudo serafín, es incluso mejor que algunas mazmorras para muchos. Os aviso de que hay lógicamente spoilers de la historia de esta semana. Vamos a hablar de un par de las cosas que han ocurrido porque la verdad han cambiado mucho el juego y lo que esperábamos que ocurriera. Entonces, antes de pasar al lore y demás, vamos a hablar un poco sobre la temporada y lo bien que está. Bien es un 7 para mí. Cuando yo digo bien, es un 7. Es bien. En cualquier caso, si la comparamos con la anterior, es un 10 de 10. Para empezar, quizás haya menos actividades que en la temporada anterior. Es un punto que hacen a algunos que simplemente quieren discutir, supongo. Porque la temporada anterior teníamos lo de los escondites, que de hecho, eran sectores perdidos reciclados. Luego, por otra parte, teníamos lo de la búsqueda de tesoro y teníamos lo del choque de queches. En cualquier caso, eran actividades muy sencillas. La dificultad no estaba ahí. Y lo que sí que ha traído las actividades de esta temporada es un poco de dificultad. Estos campos de batalla, atraco, son algo más difíciles de lo que muchos esperaban. Y eso se ha sentido bien. Se ha sentido bien. Es como en plan, terminas la misión, la actividad, y te sientes algo más recompensado. De hecho, aunque no te importen las recompensas, te sientes mejor porque has hecho algo que merecía la pena. No has estado ahí simplemente perdiendo el tiempo disparando blancos. Hemos visto también la introducción de algunas nuevas mecánicas, como las torres serafín, que te observan y te hacen petar en 15 segundos. Está interesante. También había alguna que otra nueva mecánica, quizás no tan sorprendente, es decir, no tan innovadora como lo de las torres. Ya ves, quizás es una tontería para algunos lo de la torre, pero hey, es un algo nuevo que han hecho esta temporada en términos de mecánicas. Y de hecho, no era lo único. Ahora no puedo recordar cuál era esa otra novedad. Exactamente sé que haya más de una o dos nuevas mecánicas, además de la que he mencionado antes, de las torres. En cualquier caso, en esta misión, algo de lo que se ha quejado la gente, y de nuevo, creo que es gente que simplemente quiere discutir, es que han reciclado varias mecánicas. Es decir, los mods de Crypto de la Piedra Profunda los han reciclado, algunos de los assets, es decir, las paredes, o como quieras verlo. Bueno, en mi opinión es como la mejor reciclada en tiempo, por no decir la mejor de mejores. Quiero decir, ya van ocho años de destino, y hay muchas cosas que se pueden volver a aprovechar la cosa. El punto es cómo lo vuelven a hacer. Si simplemente lo traen de nuevo e incluso se siente, en plan, hay formas de hacer las cosas. Y esto en particular, la verdad, me gustó. Si siguen reciclando así las cosas, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, siempre y cuando haya nuevo contenido, claro. En cualquier caso, muy bien. Ahí de fondo habíais visto cómo he abierto la puerta. Hay muchas puertas que se abren así en esta misión para destruir los distintos drones. No lo destruí porque lo quiero mostrar en una vida. En cualquier caso, hay muchos secretos. Además de esos drones, que son 50 coleccionables que han venido esta temporada, también tenemos los... ¿cuánto eran? ¿25 drones puede ser? No sé si quizás... No, creo que no eran tantos. Creo que eran unos 20 drones. ¿Qué llegaron? Pues... Oye, tenemos un montón de cosas que hacer esta temporada. ¿Vale? Si las has hecho todas, supongo que ya sabes lo que hay. Es decir, no ha estado nada mal en términos de lo que hay que hacer, contenido y demás. Y si aún no las has hecho, te queda por hacer. Y ahora hablando un momento de la historia, esto de hecho, la historia, es de lo mejor de esta temporada. Casi parece que me hayan pagado por hacer el vídeo, pero hacedme caso para nada. Hace la vida que Bungie no me da ni un emblema. ¿Vale? Literal. No me dan ni emblemas para sortear, así que no os rayéis por eso. Personalmente creo que está genial. Y también creo que igual es porque la temporada anterior fue... No fue buena para mí. Voy a dejarlo ahí porque ya hice mis análisis por entonces. Pero sí, quizás la temporada anterior estuvo tan mal para mí. Sabes que esta la estoy, ¿sabes? Me está gustando de más. Pero creo que no. Creo que los puntos que estoy haciendo tienen su qué, su sentido. Y pues en general hacen que sea una buena temporada ahora. Esto es lo que ha ocurrido esta semana. Hemos vuelto al Templo de Hierro y es en plan, vale, es un mapa de crisol, ¿vale? Lo pueden reutilizar easy, ¿sabes? Pero la historia ha estado genial. La forma en la que nos han explicado la historia. El hecho de que Phil Winter, de hecho, fue un maestro de Osiris. El hecho de que estamos trabajando por transferir a Rasputin a un cuerpo exo. Está genial la historia. Pero ya os recomiendo echarle un vistazo ese sub de la historia completa con las cinemáticas cortando los audios, ¿vale? Para que solamente escuchéis los audios. Por si queréis echarle un vistazo y no tenéis la temporada, ¿vale? O igual la tenéis pero queréis volver a verlo, ¿vale? Así que os recomiendo echarle un vistazo porque hay mucho que analizar, de hecho, de lo que hemos escuchado. Ahora, esto no es un análisis del lore, ¿vale? No me voy a poner a hablar sobre todo lo que ocurre en esta semana en particular. Pero hay varios ocurridos que ya son muy importantes. Lo de Phil Winter siendo el maestro de Osiris o habiendo enseñado a Osiris quizás no es tan fuerte para algunos. Algunos no conocéis ni a Phil Winter. Pero el hecho de que Clovis esté tramando de las suyas sí que es algo más importante. Esta semana se ha revelado, bueno, muchos ya lo sospechaban, que Clovis está tramando de las suyas, ¿vale? Que trama algo mal. Dios, eres un bebé. Tengo una perrita aquí de un mes que no me deja grabar vídeos tranquilo. Y ahora quiere no parar de morderlo todo. En fin, regresando al vídeo, la historia está genial. El hecho de que Clovis la esté liando no es ninguna tontería. Quizás no lo sabéis. Creo que mucha gente, de hecho, igual no conoce la historia de Clovis. Pero básicamente es el hombre que trajo el apocalipsis. Este hombre casi termina con el sistema solar entero. Y no hace falta decir que le sobra el ego. La cinemática que narraba el origen de la historia entre Anna Bray y Rasputin y también Clovis. Y las relaciones entre los tres. Ha estado genial, ¿vale? Ha terminado con la conclusión de que Rasputin ha conseguido entrar al cuerpo exo. Y se supone que ha reemplazado a Clovis Bray. Pero que de algún modo sigue estando ahí. Al menos tiene acceso a los centros de Europa. Por eso nos recomiendan no volver a Europa. Bueno, mejor dicho, nos dicen que tengamos cuidado en Europa. El caso es ese. Se supone que Rasputin está en el cuerpo. Y que está usando una de las voces de Clovis Bray. No literalmente la misma. Pero todo el mundo se ve por ahí. Que es la misma voz con otro acento o lo que sea. En cualquier caso, creo que Clovis sigue ahí. Y lógicamente esto no ha terminado. Esta es la cuarta semana. No esperaba que las cosas se pusieran tan interesantes. La cuarta semana en términos de lore. Porque la temporada anterior, y no quiero compararlo todo con la anterior. Pero es que la anterior estuvimos esperando y esperando. Cada fin de semana, o sea, cada reset al terminar la historia. Era, hemos avanzado. Pronto haremos algo. Pronto tendremos progreso. Pronto te cuento más. Nos vemos la semana que viene. Y era así cada semana hasta el final. Que a muchos no les gustó. Y bueno, ese es un resumen. Pero sí, esta semana, cada semana ha estado muy bien. Esta en particular ha estado genial. Y de nuevo os recomiendo escuchar la historia completa. Si no lo habéis hecho, lo tenéis ahí. Y si lo habéis hecho, os recomiendo escucharlo de nuevo. Porque de nuevo hay mucho que analizar. Pronto haré vídeos de lore. Que hay mucho que cubrir de lore. Pero la verdad, estas semanas han habido tantas guías que hacer de coleccionables. La misión y demás que no ha habido tiempo. Y son todas estas cosas que he mencionado y más. Las que hacen que esta temporada esté tan bien. Personalmente creo que es la mejor. En todo el año. Y creo que este ha sido el mejor reset. La mejor historia semanal en todo el año. Hablando de temporadas, claro. Así que decidme vosotros qué opináis. Lógicamente no todos vais a coincidir. Al menos es así como va la temporada. Y es así como me siento por ahora. Quizás las próximas semanas se aburra. Y es un poco de esperar. Pero al mismo tiempo, de hecho, esta temporada en particular. Me da más esperanzas que otras. Ahí tengo la sensación de que aún no ha terminado la cosa. Y de hecho no ha terminado. Vale, quedan al menos tres aventuras de catalizadores. Más lore y demás. Y el lore es la temporada bastante interesante. Teniendo en cuenta que entrelazará esta y la próxima temporada. Y el próximo año. Vale, el Lightfall. Eclipse. Así que se viene lo bueno. Dicho eso. Como dije al principio. Igual que se destaca lo malo, se destaca lo bueno. Ahora mismo. Supongo que he estado tan ocupado con los catalizadores. La misión exótica. Intentar hacerlo solo en Leyenda sin morir. Y otra serie de cosas. Y la perra entre otras cosas. Que no sé qué está haciendo por ahí. Que igual no me he parado a pensar en lo que no me ha gustado esta temporada. La verdad no tengo mucho de lo que quejarme. Hay gente a la que no le han gustado tanto los cambios al PvP. Hay otra mucha a la que sí le han encantado los cambios. Porque han hecho muchos cambios. Han hecho muchos cambios. Algunos quizás no se han sentido tan bien para unos. Otros sí. Fendecidme vosotros vuestra opinión por ahora. En general. Vale. Contando incluso con los cambios al PvP. ¿Qué os parece esta temporada? ¿Qué tal se siente el juego? Y como pensáis que va la cosa. Dicho eso. ¡Demisiones! ¡Felices fiestas! Decid a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de a verlo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.